Hola amigos de YouTube, que gusto bastante grande poder traerles ustedes a la Ford Raptor 2018 doble cabina, vamos a verla, les voy a explicar un poco acerca de la dinámica de este video, el año pasado estuvimos revisando la versión cabina y media de la Raptor entonces vamos a estar alternando imágenes haciendo prácticamente un versus entre la doble cabina y la cabina y media las diferencias obvias serían, mayor distancia de ejes, mayor tamaño de la camioneta, mayor largo total y mayor espacio en la segunda fila de asientos para el año 2018 también se hace una renovación para todos los productos de Ford, es la llave, tenemos botón de bloqueo desbloqueo encendido remoto del motor dos toques para la apertura de la compuerta del platón bocinas de pánico y aquí tenemos nuestra llave de emergencia en la parte de atrás, por ser esta tenemos el logo Raptor les muestro la llave de la Raptor les muestro la llave de la Raptor tenemos botón de desbloqueo en la parte de atrás tenemos el logo Ford y aquí atrás oculta tenemos la pequeña llave tenemos esta salida del aire esto es para que el motor sea refrigerado de forma más o mucho más eficiente pasando el viento por aquí el aire por acá y tirándolo hacia los costados hacia arriba tenemos el mismo material de construcción de fabricación que la Lariat estamos hablando de aluminio tipo militar en esta ocasión la persiana obviamente estamos hablando de un producto totalmente diferente totalmente distinto a todo lo que hemos estado acostumbrado a ver entonces para ello lo han modificado vemos Ford en este lado en vez del logo de color azul aquí el óvalo color azul en frente tenemos directamente Ford algo distintivo desde las generaciones anteriores son estas luces son estas tres luces características directamente de la Raptor tenemos una cámara de visión de 360 grados uniéndose con la de atrás y con algunos sensores la parrilla tiene el estilo tipo panal de abeja y vemos que tenemos rejillas de ventilación las rejillas se mueven según sea la necesidad de enfriamiento del motor también ayuda a la parte aerodinámica la cámara como ustedes pueden ver tiene cierto grado de inclinación hacia la parte de abajo estamos hablando de un carro bastante alto tenemos un ángulo de entrada de 30 grados es bastante alto aquí en la parte de adelante de manera especial se destaca el parachoques tenemos este espacio aquí con esta apertura donde podemos ver el sistema de amortiguación que tenemos tenemos sistema Fox y ha sido creado directamente para esta camioneta quiere decir que por así decirlo es único y especial para la Raptor 2017 como ya estamos hablando de una camioneta mucho más ancha que la F-150 normal han incluido luces LED aquí en los costados tanto aquí en la parte de adelante como en la parte trasera algo que siempre me ha gustado de las F-150 y últimamente en estas generaciones son las luces tipo prensa tenemos tecnología LED tecnología de proyección y LED integradas aquí y aquí en esta parte para seguridad de los futuros dueños de esta Raptor tenemos aquí en la parte de abajo unas unas láminas directamente de aluminio no han integrado acero sino que es aluminio pero por lo que veo tienen cierta forma para que el viento fluya a través de ellas han decidido ponerla aquí y directamente en la caja de cambios y alrededor del vehículo para poder salirnos de la ruta sin dañar nuestra Raptor les quiero explicar un poco acerca del diseño aquí en la parte de atrás miramos que han subido más el bumper tenemos un ángulo de salida de 23 grados bueno esta es una de las diferencias que no veíamos frente a la cabina y media del año pasado es todo este plástico Ford grande Raptor F-150 el año pasado no veíamos esto esta luna que ustedes están viendo aquí no crean que viene de serie con el vehículo de hecho esta camioneta está vendida y el dueño le mandó a poner esta luna aquí pero no es de serie no viene con el vehículo control de descenso el escalapie la escalera Duraliner el extensor de la carga luces LED ganchos tercer stock tecnología LED lo que habíamos visto el año pasado en la cabina y media aquí podemos ver tenemos una pequeña luz para ayuda de nuestra cámara el logo Ford bastante grande además tenemos el control de descenso para la apertura del platón para la apertura del platón así como habíamos visto anteriormente en la lariat tenemos esta ayuda para acceder de forma sencilla al platón yo les había explicado en el video de la lariat para que nos servía para que servía esto pero se los voy a volver a mostrar ya que se está tratando en este caso de la Raptor podemos extender hasta hasta la tapa del platón la capacidad de carga la capacidad de carga útil a mucho más amplitud motor ecobus V6 doble turbo tenemos 450 caballos de fuerza y 510 libras pie de torque además esta camioneta que ustedes están viendo acá hizo historia en baja 1000 entonces cada vez que estamos conduciendo una Ford Raptor estamos conduciendo un auto que hizo historia en baja 1000 este año quiero mostrarles el sonido real de este motor V6 biturbo 450 caballos de fuerza y 510 libras pie de torque y 510 libras de fuerza y 410 libras de fuerza y 510 libras de fuerza y 410 libras de fuerza ¡Vamos! ¡Suscríbete! Les voy a mostrar ahora la configuración de los asientos en la parte de adelante y el espacio que tenemos aquí en la parte de atrás. Aquí he organizado una forma, una manera de conducción aproximadamente para una persona de un metro ochenta y cinco a un metro noventa. Sin modificar la posición de manejo vamos a ver qué espacio tenemos aquí en la parte de atrás. En la parte de atrás tenemos espacio aproximado para una persona de un metro setenta y cinco a un metro setenta. Lamentablemente para muchos no voy a hacer una revisión completa ya que el año pasado revisamos la versión cabina y media y le dedicamos un muy buen tiempo, de hecho el video demora aproximadamente treinta y dos minutos. Les voy a dejar la tarjeta para que vayan y lo miren. En este momento quiero mirar que tengo un espacio de conducción bastante cómodo, puedo ver bien el capó claramente lo que está sucediendo en la parte de adelante. Tengo una posición de manejo cómoda para una persona de un metro ochenta y cinco, un metro noventa. Alcanzo bien los pedales y la posición de manejo es bastante buena. Entonces vamos a ir a la segunda fila de asientos, qué tanto espacio tenemos así. Ustedes se dan una idea general del espacio entre la cabina y media y esta la doble cabina. Bueno estando aquí en la segunda fila de asientos como pueden ver voy bastante bien, bastante cómodo, mis pies bastante estirados, inclusive en la parte de abajo del asiento delantero tengo un espacio bastante amplio. Entre mi cabeza tengo aproximadamente tres, cuatro dedos, aunque tenemos en esta ocasión techo de cristal hasta la parte de la segunda fila de asiento, es un cristal proporcional al tamaño de la camioneta, entonces en este caso se ha extendido un poco más hacia la parte de atrás. En la parte del centro también vamos totalmente sobrados de espacio. Tenemos aparte de eso, gran tamaño de espacio debajo de la silla para llevar aquí lo que queramos. Aún así la disposición de esta banca es 60-40, podemos abatirla de tal modo que podamos llevar un espacio de carga útil aquí bastante grande. apoya brazos, dos portabebidas. Tenemos sistema de anclajes de asientos para niños y sistema de airbags aquí en los cinturones de seguridad para las personas de atrás. Les voy a mostrar en este momento cómo quedaría esta banca abatida. ¿Qué tanto espacio tendríamos aquí en la parte de atrás? Este sería el espacio bastante considerable, muy bueno. Dale like a este contenido, a este video si te ha gustado, comparte este video, así podemos llegar a muchas más personas. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en un próximo video.